¿Llegaste a ser director técnico de Bengochea? ¿Qué te parece? Me parece un hombre que, como ex jugador, como lo tuve yo, era un jugador muy pensante. Entonces, partiendo de esa base, tiene toda la capacidad para ser entrenador. Toda, no sé, después a eso de que era pensante adentro de la cancha, era un tipo muy inteligente, muy táctico para manejar los tiempos, y que se metía en la discusión táctica, digamos. Yo veía que él prestaba mucha atención en lo que se hablaba, en lo que se pedía, y después era una especie de técnico adentro de la cancha, ¿no? A eso después, bueno, hay que saberlo transmitir. Y yo creo que, por las veces que lo he visto hablar públicamente, creo que él sabe transmitirlo, así que no tengo dudas que va a ser un gran trabajo en Peñarol. Y con la confianza que yo le tengo a este plantel, creo que se juntan dos cosas muy importantes. La capacidad de un plantel, la capacidad de un técnico, así que, o de un cuerpo técnico, ¿no? Porque estamos hablando del Vasco también, a quien también conozco bastante. Y la tercera pata de la mesa, la cuarta está todo bien, que es la hinchada, pero la tercera pata de la mesa seguramente va a estar menos distraída ahora. El futuro tuyo, ¿fuiste a Qatar? Se habló de la selección de Ecuador. Sí, sí, por suerte, sigue habiendo muchos equivocados en el mundo, o engañados, y por suerte me he recibido, sin exagerar, habiendo pasado menos de 24 horas de que me fui de Peñarol, ya empezó a sonar el teléfono, y esto es algo que lo digo no desde la vanidad, sino desde el agradecimiento. Un agradecimiento. Hubo una serie de propuestas, pero yo te diría que, bueno, en esa ida a Qatar, que, gracias a Dios es frecuente que me llamen, que me inviten, también generalmente tienen algún proyecto para presentarme para que vuelva. Esta vez me han presentado un proyecto que me gusta, y que yo te diría que el 99% estaría ya concretado, lo vamos a aceptar, que es para junio, salvo que pase algo muy raro. ¿Equipo o selección? Equipo. Lo demás, hubo cosas que se hablaron públicamente que no existieron. Lo de la selección de Ecuador, últimamente lo que existía era la gente, el hincha, el periodismo, pero no un contacto oficial, de un presidente que me conoce, que me habló más de una vez, y que, bueno, sabe que hay condiciones determinadas que yo pongo y que no abro mano de eso, así que, repito, me conoce muy bien, pero en los últimos tiempos no me ha llamado. Y sí, después hubo alguna otra selección de América, y una selección de Asia, ahora mismo cuando fui a Catar, también una selección de Asia, que no es Catar, para la Copa de Asia, ya me querían arrancar ahora. ¿Qué selección era? La dirá. Este, pero, y bueno, aparte lo digo públicamente porque llegaron a buscarme por los caminos normales de, yo qué sé, de llamar a Gabriel Morales, empresario, pero también llamaron a UDF. La última, ¿qué no volverías a hacer después de este pasaje por Peñarol? ¿Qué aprendizaje te dejó que no volverías a repetir? A ver, desde el punto de vista del trabajo de cancha, siempre uno es autocrítico y no me gustó todo lo que hice. Determinaciones que tomen determinados partidos, que saqué a este antes de lo que tenía que haber sacado, al otro después. Pero, en términos generales, ya te digo, como profesional, me reprocharía que, o sea, no tendría que volverlo a hacer, no debería volver a hacer esto de exponerme como me expuse, estar discutiendo públicamente, dándole lugar a algunos colegas tuyos a que, también llevado por otros intereses, no tengo la menor duda, se enoje quien se enoje, trataban de ningunear lo que uno decía. Cuando esto es muy fácil, si yo estoy mintiendo, me delata esto, la camarita. ¿Por qué no me traían imágenes y decían que yo estaba, estaba loco, estaba soñando? No, lo mejor es ningunear, este se vive en el canto, este dice que solo porque a veces no gana. Estás diversando lo que yo decía, yo nunca dije eso. Porque claro, había periodistas que como en todos lados, hay algunos que patean por un lado, que patean para el otro, pasan la política local, internacional. ¿Te viste una decisión en manera de reír? No, pero, este, bueno, ni a los muchachos, no tengo ni idea. O sea, me pareció precisamente eso, que o es sordo o estaba buscando una reacción de mi parte porque con esa pregunta malintencionada de algo que yo acababa de hablar, y me dice, entonces Peñalón empata por la cancha de Anubio, no tengo, no me olvido. Entonces Peñalón empata por el juez, yo había, me había matado media hora explicando. Entonces, este, no nunca ahora vos terminás y me decís. Entonces, este, en concreto, Peñalón no llegó a, porque los jueces. Entonces, ¿para qué hablan de una hora? Pero bueno, este, te repito, no lo volvería a hacer, no lo debería volver a hacer como profesional, porque me desgasta mucho, no tengo que desgastar de toda la cancha, y no afuera. Pero, no sé si me abstendría de hacerlo, porque así es mi carácter y porque yo defiendo a mi club, como no, insisto, no obedezco a ninguna, a ningún, este, frente de poder, sea económico, sea político, sea lo que sea. He sido siempre independiente en mi vida como entrenador, me enorgullezco de ello. No le hago mandados a nadie, no me interesa quedar bien con nadie, sino con el club donde estoy, y ahí doy el 100% de lo que sé, o de lo que me parece, y bueno, este, por ahí, te repito, como profesional está equivocado. Lo he hecho otras cosas como profesional que también están equivocadas como profesional, pero que sigo pensando que como persona está bien, como ser fiel a la palabra, como no importarme si voy a estar al lado por más plata o menos plata, sino por lo que me dicen mis sentimientos. Esas cosas no están emparentadas con el profesional, o no deberían estar emparentadas con el profesional, pero si yo dejo de ser persona para ser profesional, ahí no me voy a sentir bien conmigo mismo. Gracias. 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 Gracias.